¡Hola, hola! Ya estoy por aquí con un nuevo vídeo de Disney Dream Lively y tenemos ya disponible una nueva misión con Úrsula, que tal vez sea la última, porque ya llevamos unas cuantas, y vamos a ver qué nos dice esta vez. ¡Ay, pececillo! ¿Tendrías algo de tiempo para ayudar a tu pobre y querida amiga Úrsula? ¡Claro! ¿Qué necesitas? Me gustaría que volvieras a ponerte tu gorrito de asistente. Metafóricamente, claro, esta vez es Vallana, la que se retrasa en para dar lo que debe. Necesito que vayas a verla discretamente. A ver, ¿qué le digo? Discreción es mi segundo nombre, y por eso eres mi vecina favorita. Pero que quede entre nosotras dos. Vallana me prometió un consejo sobre cómo cuidar mi pelo en la superficie. Cada vez que paso un tiempo fuera del mar, mi fabuloso pelo se vuelve rebelde y horriblemente seco. ¿Qué tal si usas un peine? ¿Te crees que no he intentado eso? El pelo es parte de ti. Necesita una buena nutrición. Iré a hablar con Vallana en tu lugar. Vale, pues vámonos. Primero, tú te vienes conmigo y nos vamos a buscar a Vallana. ¡Hola, Vallana! ¡Ay, no! Ahora sí. Hola, Vallana. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Verás, hay algo que le prometiste a Úrsula. ¡Oh, no! Me olvidé de Úrsula. Me dio este increíble mapa estelar del cielo del valle y me quedé embelesada. Se me olvidó por completo volver a hablar con ella. Quizá podrías simplemente decirme cuál es el consejo y yo... ¡No! Voy a hacer algo mejor que eso. Le voy a preparar un poco de aceite de coco para el pelo. Vaya, bastante sencillo. Sí, pero funciona súper bien. ¿Por qué no te ayudó a batir un poco de aceite de coco para ella? Eso sería genial. Necesitamos a alguien que triture los cocos. ¡Oh! Seguro que Wally puede hacerlo en un periquete. Le traeré algunos cocos y vuelvo enseguida. ¡Eres increíble! Vale, pues vamos a buscar... Bueno, primero tenemos que conseguir los cocos y luego ya llevárselos a Wally. Así que vamos a ello. Tengo cocoteros por aquí, por la playa, así que... Vamos a recogerlos. Solo necesito cinco, así que... Son bastante poquitos. Y ya está. Ah, ahora vamos a llevárselo a Wally. ¡Hola, Wally! ¿Instrucción? ¿Podrías triturar estos cocos? Si no te importa. ¡Oh! ¡Ah! Vale. ¡Tachán! ¡Gracias! Ah, tenemos que llevárselo a Baiana, ¿no? A Búrsula. ¡Oh! Pues vamos otra vez a casa de Baiana. Bueno, Baiana, te he traído el coco rayado. ¡Oye! ¡Vaya! ¡Wally nunca deja de sorprenderme! ¡Es perfecto! Ya tengo todo lo que necesito. Me encargaré de los preparativos e iré yo misma a dárselo a Úrsula para disculparme por haber tardado tanto. Además, esto es para ti. Como agradecimiento por recordármelo y por ayudarme. No se suelen ver mucho por las aguas de la aldea. ¿El qué? ¡Ah! Estos son los esturiones, creo que era. Creo que era un esturión, ¿no? ¿Ya está? ¿Qué me hizo más rápido, no? ¿Eran esturiones, o no? ¡Oh, me lo estoy inventando! No, pero yo no he hablado con Úrsula. ¿No debería hablar con Úrsula? Sobre... Ah, pues son peces de espada. Vale, no me hagáis una caso. No tengo ni idea de peces, ¿vale? Por si no se ha notado. ¿Y ya está? Y con Úrsula ya no tengo que hablar nada más. ¡Qué fuerte! Pues nada, pues... Voy a dejar el vídeo por aquí. Ha sido súper corto. La verdad es que no me esperaba hacer un vídeo tan corto. Pero bueno, es lo que hay. No pasa nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un like si os ha gustado. Suscribíos al canal para no perderos nada. Y activaos las notificaciones. Así os llegará una notificación cuando suba un vídeo. Y no os lo perderéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!